Debido a la pandemia ocasionada por COVID-19, se ha generado un aumento de problemas de la salud mental, así como el consumo de sustancias nocivas para la salud, sobre todo en la población joven y aunque este es un problema multifactorial, también puede ser ocasionado por estrés laboral, escolar, familiar, entre otros. Por ello, el Comisionado Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Iván Torres Cuevas, explicó que por años se ha menospreciado la salud mental, no obstante, en la actualidad son cada vez más los casos de depresión y ansiedad, lo que ha generado un incremento en el consumo de alcohol y cristal. Situación que se vio agravada por el confinamiento en casa, duelos no resueltos y el bombardeo de información sobre los fallecimientos causados por el virus SARS-CoV-2, ya que por definición el humano es un ser social, en especial niños y adolescentes, por lo que debido a la falta de socialización se han generado problemas de depresión y ansiedad desde la niñez, siendo la atención temprana un factor importante para obtener un mejor pronóstico de la enfermedad. El COVID nos vino a dar una bofetada impresionante en cuanto a qué, en cuanto a la salud mental, o sea, como personas menospreciábamos siempre la salud mental, incluso de nuestros niños y nuestros jóvenes, o sea, veíamos que estaba deprimido, ah, quiere llamar la atención, no le hagas caso, va a salir solo. ¿Qué pasó con el COVID? Empezaron a incrementarse problemas graves de salud mental como depresión, como ansiedad, consumo de alcohol, consumo de cristal. ¿Por qué? Porque lo mencionamos, de por sí el COVID comprobado causa alteraciones en los neurotransmisores a nivel cerebral. Otro, bombardeo de muertes, de que no voy a despedirme de mis familiares que fallecieron por COVID, los duelos no resueltos, es impresionante la cantidad de duelos no resueltos por esa situación. Y otra situación muy importante que no contemplábamos con el COVID, los seres humanos, tú, yo, todos los que estamos aquí, y más los menores, ojo, más en los niños y adolescentes, somos seres sociales por definición. Mi salud mental depende de mi interacción contigo, con todos ustedes. De un niño, mucho más. A un niño le cortamos ese derecho a la salud mental con esa falta de socialización, ¿sí? Con esa falta de jugar. Los niños aprenden y se desarrollan a partir del juego. Entonces, no lo tuvieron. Y empezamos a ver depresión en niños, ansiedad en niños, y esto precisamente nos permite que nos reenvíen a estos pacientes para atención cuando empieza el problema. Si vemos cuando empieza el problema, es mucho mejor el pronóstico para esos pacientes. Por ello, y desde el 2018, se instalaron los primeros centros de atención a la salud mental en Zacatecas. Diversas instituciones han atendido depresión, ansiedad, consumo de sustancias y prevención de suicidio, de manera integral, trabajando desde el ámbito educativo, deportivo y social, con el fin de crear conciencia sobre la atención oportuna, mencionó Torres Cuevas. Desde el 2018 a la fecha, no teníamos antes del 2018 suicidios en Zacatecas. Entonces, hay que atender depresión, ansiedad, consumo de sustancias, prevención del suicidio de manera integral. Lo mencionábamos, las instituciones, salud, educación, relaciones como la Alianza, deporte también sobre todo, pero también la sociedad y la comunidad. Hay que ser partícipes y hacer alianzas con la comunidad y con la sociedad para atender a nuestros jóvenes, como con ajedrez, con fútbol, con otro tipo de prevención. Dentro de las sustancias más consumidas por jóvenes se encuentra el alcohol, tabaco, marihuana y cristal. Sin embargo, aquellas que demandan más atención son el alcohol y el cristal debido a las repercusiones que ambas tienen sobre la salud y el entorno social de los consumidores. Por eso, se han generado diversas reuniones con instituciones educativas con el objetivo de crear un proyecto integral que de manera permanente atiende al problema de fondo. Es decir, que se vuelva un programa autogestor que sea capaz de prevenir, detectar a tiempo y atender a los jóvenes, finalizó el Comisionado Estatal de la Salud Mental y Prevención de Adicciones. Las más consumidas, que no es lo mismo que las que más demandan atención, las más consumidas son alcohol, tabaco, marihuana, cristal, en ese orden. Las que más demandan servicio o atención, alcohol y cristal, en ese orden, porque ya lo mencionamos, tabaco no voy a ver un intoxicado en la calle con tabaco, es muy difícil, con alcohol sí, y con las repercusiones sociales que el alcohol y el cristal conlleva, vienen más las demandas. Precisamente hoy vamos a tener una reunión para definir un proyecto con esa institución, ya un proyecto integral. La indicación del señor gobernador, de nuestro secretario de salud y de nuestra directora es atender el problema de fondo y que sea permanente. ¿A qué voy? No vamos a atender a un joven que intentó suicidio nada más y ya atender la llamarada. No, vamos a atender de origen ese problema con todos los alumnos precisamente, pero hay que colaborar, educación, sociedad, familia y nosotros, para dejar un programa permanente y autogestor que sea capaz de continuar en las escuelas y que sea capaz de prevenir, detectar a tiempo y atender a esos alumnos.